Efectivamente en la tarde de hoy estamos dando cumplimiento a la elección de los representantes de personas con discapacidad de los cuales cumplieron con todos los requisitos y todos los criterios para ser elegidos y representar en la mesa técnica como tal. ¿Quiénes quedaron elegidos y qué quedó pendiente por ejecutar? Existían en este momento cinco organizaciones que estaban invitadas a hacer la participación de manera colectiva y quedaron en este momento representantes de personas con discapacidad auditiva, representantes de personas con enfermedad de huérfanas y representantes de personas víctimas del conflicto armado con discapacidad. Esas tres, dos organizaciones con relación a talla baja y con relación a personas con discapacidad mental o psicosocial no reunieron los requisitos para ser elegidos y por tanto solo aplicaron tres de los candidatos a ser elegidos. Según el reglamento entonces ahora ¿qué viene? ¿Qué hay que hacer? Para ellos efectivamente ya están entre comillas, fueron ya seleccionados y tienen un periodo de cuatro años en lo cual pueden participar de manera activa en todos los comités de discapacidad del municipio de Bucaramanga. ¿Qué planes hay específicos para esta población o son ellos los que lo presentan ante el comité? Ellos normalmente son partícipes de manera directa e inmediata en este comité donde en su mayoría están pidiendo acciones de inclusión social, de inclusión laboral que se han tenido en cuenta en salud y en muchas atenciones especiales por las cuales requieren la participación activa y son bienvenidos cada una de estas propuestas en la mesa de trabajo. La próxima reunión está definida más o menos para un mes con una invitación previa y una participación de los nuevos representantes también. Gracias por ver el video.